Para borrar los controles, tienes que ir a donde dice TX, ¿ok? Y presionas los dos, el signo de más y el signo de menos, al mismo tiempo. Y te aparece cuántos segundos se va a tardar para borrarlo. Cuando aparece en cero, en ese momento, se borrará tu control. Listo. Ya estás listo para grabar un nuevo control. Te vas al principio, ¿ok? Y vuelves a hacer. Buscas TX, te posesionas en el botón que necesites de tu control, lo presionas, ¿ok? Se ve tintilando y le pones el signo de más. Y ya se grabó. Si tú quieres grabar otro control o otro botón, haces el mismo procedimiento. Presionas y presionas el signo de más. ¡Nos vemos! ¡Adiós!